Sí, comenzamos este episodio donde vamos a tratar el éxito. ¿Qué es el éxito? Y me encanta porque he preparado un concepto súper chulo que ahora empezaré a contártelo. Pero antes déjame decirte que patrocina este podcast el aula virtual del Community Manager, la membresía que te mantiene en formación constante. Aprendes sobre herramientas, productividad, gestión de redes, pero también gestión de clientes. Tienes mi soporte personalizado, profesores invitados cada mes, pertenece al Club CM que está dentro del aula virtual, hay una comunidad, por sólo 18 euros al mes o 180 euros anuales. Lo puedes pagar al año, así te ahorras dos mensualidades y no tienes que estar pensando en tener un pago recurrente. Sobre todo decirte que esto con el tiempo va a aumentar de precio, así que es mejor que te apuntes ahora para que te pueda mantener el precio de por vida. Ahora sí, vamos a empezar con esta pregunta tan profunda sobre qué es el éxito. Y también te lo voy a dejar para que tú las pienses y las reflexiones este fin de semana y que luego me cuentes qué es el éxito para ti. Me puedes escribir un mail a info.marianelasandovales.com que me encantará leerte y saber que has escuchado este podcast y que te he hecho pensar. Yo cuando escribí el título y empecé a desarrollar el guión me movilizó un poco también pensar qué es el éxito, pero para mí el éxito son sensaciones. No es algo concreto, no es un sentimiento o una sensación concreta ni algo que se pueda lograr, no es algo concreto, no sé cómo explicarlo. Quiero decir que son una serie de sensaciones que sentimos y que esas sensaciones te las he dividido en cinco para contarte cómo creo yo o cómo vivo yo el éxito porque me considero una mujer exitosa, me considero una emprendedora exitosa. Y digo emprendedora porque no tengo una empresa, pero vamos, que perfectamente podría tener una empresa y sería una empresaria de éxito porque tengo mi negocio de servicios como community manager, que doy servicios, gestiono redes sociales para mis clientes, pero también soy infoproductora, tengo productos online, el aula virtual en marianasandovales.com, el curso avanzado, un curso que sale en diciembre para emprendedores para que aprendan a ser su propio community manager y este negocio que tengo online es exitoso totalmente. Esto lo puedo decir con seguridad y me encanta quitarme esa limitación de poder decir en público que soy una persona exitosa. No sé cómo lo vives tú, pero bueno, estas cinco sensaciones que me hacen sentir exitosa son la número uno es la libertad. La sensación de libertad es brutal en el sentido del estilo de vida que tengo. Nunca pensé que podría tener este estilo de vida que implica organizarme la vida como quiero, no tener horarios, no tener un jefe, no tener que desplazarme a una oficina, no tener que trabajar para los sueños de otros. Yo estoy trabajando para mis propios objetivos, para mis propios sueños y eso para mí no tiene precio. El trabajar desde cualquier sitio también, el poder disponer de días de vacaciones cuando yo quiero, el poder decirnos vamos esta semana a tal sitio y llevarme el ordenador y la agenda y ya tener todo para poder seguir trabajando, para mí es una sensación de libertad que me hace sentir exitosa, que me hace sentir agradecida y que no dejo de valorarla cada día que me levanto, cada día que vengo del comedor a la cocina caminando pensando me voy a mi oficina porque trabajo en el comedor de casa. Para mí es brutal, aunque a lo mejor hay gente que sueña en tener una agencia o en ir a una oficina o ir a un coworking. A mí me encanta trabajar en mi casa, aunque siempre lo digo, trabajar en casa también te carga mucho porque estás mucho solo, no compartes con nadie y sales a la calle con una sensación de libertad como si fuera que estuvieras preso, ¿sabes? Entonces hay que buscar ahí el equilibrio para que ese estilo de vida, esa libertad que tienes con tus horarios, con poder trabajar de cualquier sitio, la vivas bien, ¿vale? Y que no se torne ahí patológica. La segunda sensación que tengo y que disfruto es la tranquilidad. La tranquilidad me hace sentir exitosa. La tranquilidad que me da prácticamente el tener dinero porque el dinero es una herramienta muy importante. El dinero no da la felicidad, pero el dinero cuando se va se lleva la felicidad. Así que hay que tener ahí una buena relación con el dinero. Yo considero que en algún momento o puede que tenía algunas limitaciones mentales con respecto al dinero, pero ahora tengo una relación súper sana, sobre todo porque sé que doy muy buen contenido y que la gente que paga por mis formaciones está muy contenta, muy agradecida y eso también me hace sentir muy bien. La tranquilidad que te dé el dinero a nivel negocio por tener un negocio bueno, que funciona, una persona que me hace tener beneficios en la empresa y que también me hace tener a nivel personal ahorros porque yo fui siempre una persona que no ha tenido ahorros y que siempre he vivido con unos sueldos mil euristas. Bueno, pues llegas a fin de mes, igual te sobra algo, pero no es que voy a pagarme un super viaje con mis ahorros y me voy a ir 15 días a Tailandia por todo lo alto o yo qué sé, ¿sabes? Entonces el hecho de cuando tú nunca has tenido ahorro y de repente tienes ahorro en tu cuenta personal y tienes beneficios de la empresa en tu cuenta de tu negocio, eso quieras o no te da tranquilidad y si puedes contrastar porque antes no has tenido esto, te la da mucho más y esa sensación de tranquilidad a mí me hace sentir exitosa. Por otro lado, y la tercera sensación es el buen legado que estoy dejando y como madre para mí siempre ha sido muy importante el hecho de dejar un buen legado porque tengo unos padres que me han transmitido unos valores buenísimos que están súper bien reconocidos socialmente que son súper solidarios que siempre han estado implicados socialmente con la gente, sobre todo mi padre que era policía y bueno, se jubiló como comisario y es una persona muy querida y admirada y a mí me ha dejado eso un buen legado y es muy importante para mí poder decir qué legado le estoy dejando a mis hijos, qué le voy a dejar yo a mis hijos, qué van a pensar, qué imagen tendrán de mí mis hijos cuando yo no esté o cuando yo sea más mayor, que ellos tengan como más conciencia de todo y tener este negocio que tengo online ya no tanto como el de servicios porque el de servicios es yo tengo unos clientes a los que le doy unos servicios ellos me pagan las facturas por ello y ya está. Más allá de eso, yo tengo estas comunidades tan grandes en YouTube, en Instagram y aquí en Podcast, bueno, en todas mis redes sociales y más allá de vender mis infoproductos, también hago un aporte social muy grande con todo lo que doy gratis, con todo mi contenido que ayuda a miles de personas que me escriben cada día y eso es un ejemplo para mis hijos y bueno, Sol no porque es muy pequeñita, pero Alex, mi hijo mayor, sabe de eso, es consciente de eso y flipa conmigo y me acompaña en este proceso y está involucrado, bueno, ha estado en verano involucrado con mi negocio ayudándome en algunas cositas y ha tomado conciencia de todo lo que hay detrás de todas las personas que se sientan agradecidas conmigo por todo lo que estoy haciendo, entonces ese buen legado para mí también es una sensación de éxito indescriptible. La cuarta sensación que a mí me hace sentir exitosa es la experiencia de los alumnos, cada alumno que me escribe un testimonio genuino porque además no suelo pedir testimonios, me escriben los testimonios porque les nace y porque necesitan dar ese testimonio o decirme gracias Marianela por esto, tengo mi primer cliente gracias a ti, estoy montando mi negocio online como community manager gracias a tu aporte, gracias al aula, gracias al curso avanzado, a mí eso me hace sentir exitosa, me hace sentir felicidad, me hace sentir una sensación que vamos, que me pone la piel de gallina el hecho de saber que todo lo que hago está aportando y está llegando a mucha gente que tiene sentido que lo están aprovechando y la experiencia de los alumnos es una de las sensaciones que a mí más me moviliza y que me da sensación de éxito. Y por último la quinta sensación es el equilibrio, sentir un equilibrio personal a nivel salud, a nivel Marianela persona individual que yo como persona individual que soy cuerpo, mente y espíritu, que soy una persona saludable, que soy una persona con energía, este equilibrio me hace sentir exitosa. El equilibrio también de Marianela madre o Marianela esposa de este equilibrio familiar también me da una sensación de éxito total y el equilibrio que me da el saber que mi rol como Marianela formadora o Marianela emprendedora llegando a mucha gente y ayudando a muchas personas me da sensación de éxito y el éxito entre lo personal personal individual personal familiar y profesional este equilibrio el saber que estoy con cada uno de mis roles bien que disfruto cada uno de mis roles que me siento bien que me siento bien con la persona que he creado desde que nacemos que nos van pasando cosas y al final la historia de nuestra vida es lo que nos hace ser como somos y yo haber tenido las herramientas para emprender y haber sabido jugar estas cartas buscando siempre emprender con salud emprendimiento saludable sobre todo porque si tú te enchufas mucho al emprendimiento te puedes cargar tu familia tu matrimonio y te puedes cargar tu salud y todo o sea que estoy diciendo un equilibrio que no es fácil de conseguir y yo considero que lo he conseguido y así te lo digo tú sabes que yo tampoco te estoy aquí fantasmeando ni nada por el estilo yo considero que he conseguido ese equilibrio que no es fácil y es muy importante para mí poder hacer una reflexión personal y pública aquí en el podcast de qué es el éxito para mí que son una serie de sensaciones que te he comentado aquí de libertad de tranquilidad de buen legado de experiencia de los alumnos y de equilibrio me encantará saber qué es el éxito para ti cuéntame si te ha gustado este podcast si te he hecho reflexionar espero que le des ahí vuelta y que me digas mira yo para mí el éxito es esto o es lo otro ya está hasta aquí este podcast espero que te haya gustado déjame reseñas y comentarios búscame y sígueme en instagram y en youtube suscríbete al aula virtual marialelasandovares.com mucho más que un curso de community manager muchas gracias por estar y nos vamos escuchando adiós y Gracias.